Y hoy vengo para ver que en materia de protección civil esté bien, que se estén protegiendo cualquier posibilidad de accidente que ponga en peligro la salud y la misma vida de las personas. No vamos a realizar ninguna obra si no está cuidada de manera integral. Antes de inaugurar cualquier obra, hay que aprovechar para mantener nuestro medio ambiente, tenemos un Chiapas precioso, es el estado más bello del país, tiene grandes riquezas ecológicas y también posee una gran cultura. Lo que más debemos de apreciar son sus recursos humanos, gente buena que desea vivir en paz y que como todas y todos anhelamos la prosperidad de nuestro querido estado. Queremos hacer obras que sean duraderas y que el pueblo las pueda disfrutar en todos los sentidos. En lo que va de mi gobierno hemos construido, ampliado, remodelado, reconvertidos, más de 380 hospitales y clínicas. Están todos invitados para que sigamos trabajando, para que sigamos haciendo, construyendo, edificando a favor de las chiapanecas y de los chiapanecos. Chiapas.